¡Suscríbete al canal! Acá nadie sabía que iba a pasar eso, o sea, vino una comisión de corrientes directamente y se los llevó. Y bueno, Romina, tenés mucho para contar, digamos, porque ya estuvimos hablando ayer por teléfono y me comentaste el tema del pago, que nunca le pagaron hace tres meses que están trabajando acá. Y bueno, quiero que vos le cuenten en primera persona a la gente, Romina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, soy Romina Cáceres. Trabajo todavía como operadora del hogar de niños San Francisco de Asís, para Jatalaya. Bueno, nada más que contarles otra vez que estoy acá desde el 26 de noviembre, donde fui contratada. Estoy trabajando turno noche, donde empezamos con los reclamos de que nos paguen nuestro sueldo. Cuando me contrataron, me dijeron que eran por 45 días. Luego reclamamos, dijeron que era por 60 días y luego reclamamos otra vez y nos dijeron que era por 90 días. Hoy por hoy mandamos mensajes a corrientes. Estamos conscientes de que la psicóloga, la asistente social y la directora que estaba en ese entonces, que me contrató, ahora renunciaron. Nosotros queremos aclarar a la comunidad que nosotros no renunciamos. Nosotros con mis compañeras de trabajo, que las que no estamos cobrando, que somos cuatro, nosotros simplemente tomamos la decisión de no presentarnos a trabajar hasta que ellos puedan volver a llamarnos. Y lo que reclamamos es nuestro sueldo, porque aparte de eso estábamos con que estamos trabajando. O sea, nos exigen que trabajemos y que cumplamos normas, pero ellos no están cumpliendo con nosotros. Ya hace tres meses, mi compañera acá, Soledad Aguilar, ya hace dos meses y medio. Tengo Macarena también, que era mi compañera de turno. Ella ya entró al cuarto mes de trabajo. Macarena ahora no se pudo hacer presente porque está descompuesta, esta chica no es de acá. Ella es de Misiones, justamente vino por este trabajo y ella alquila. Ahora me dice que se iba a quedar sin alquiler, sin casa, sin dónde estar, porque justamente ella dependía de este trabajo. Estábamos esperanzadas, por decirlo así. Y bueno, ahora mandamos mensajes, nadie no nos contesta. Llamamos, nadie no nos atiende, nos cortan los teléfonos de corriente. A la señora Zulema Gómez, nos cansamos de mandarle mensaje. Nos cortan. Y qué pasa, el día jueves insistimos toda la mañana porque fuimos al banco, dijeron que estaba depositada nuestra plata, fuimos al banco y el señor nos dice que tenemos una cuenta abierta. Creo que a Soledad también te dijeron lo mismo, tenemos una cuenta abierta donde hay un CBU y que teníamos que hablar sí o sí con las personas de corriente, que ellos no podían hacer nada. Bueno, llamamos a corriente, insistimos otra vez ese día. No nos dan explicaciones, dijeron que no, que era el banco. Primero dijeron, cuando vino primeramente corriente con su gabinete acá, nos dijo que nosotros teníamos que esperar. Después recién tomar la decisión de no presentarnos a trabajar. Bueno, esperamos, dijimos con las compañeras, dijimos, bueno, capaz que ahora los primeros días de febrero nos paguen. Cuando vienen todas las otras, también nos puede ser que vengamos nosotras. Cobraron todas las otras y nosotros seguimos. Romina, también te escuché decir hoy en una radio en un medio local de acá, FM o Bunker, de que además de que no le pagaban el sueldo, que bueno, parece algo increíble, para una institución como un hogar de niños, de que la gente esté trabajando sin cobrar sus saberes, digamos, durante tanto tiempo, que en algún momento no había comida para los chicos y que tenían que arreglarse ustedes o poner ustedes algo para poder darle de comer a los chicos. ¿Es así eso? Sí, es así. Por ejemplo, hubo un cuento de un día de guardia que a mí me tocó venir, que fue la última, anteúltima guardia, me vine a presentar un domingo. Cuando me toca ir a cocinar, nosotros trabajamos con un método de que tenemos ahí un listado del menú que tenemos que hacerle a los chicos. Entonces, como a nosotros nos tocaba hacer la cena, a mí me tocaba hacer conitos de verdura. Miro, no hay ninguna verdura, solamente había agua y, qué sé yo, una espera, una manzana, algo en la heladera. Voy a mirar harina, tampoco había. Le llamo a la directora, le digo, ¿qué hago? Me dice, hace lo que haya, Romina. Bueno, dale, listo. Voy a mirar, no había aceite, no había sal, no había papa, no había cebolla, no había arroz, que es lo esencial para una comida, son esas cosas. Y para completar, voy a prender la cocina, no había gas. Pido el gas a las 8 de la noche, que me envíen un gas, le comunico a la directora. Me mandó como a las 10 y media. Sinceramente, ese día a la noche se me durmieron los chicos, que son más chiquitos. Se me habrán dormido unos 3 chicos. Fueron a dormir prácticamente con hambre. Porque después le quise despertar para que coman y no había caso, porque corren todo el día, jugaban todo el día. Y bueno, eso fue lo que pasó. En otras circunstancias también me tocó cocinar. Y fui a poner dos paquetes de fideos. En la olla estaba llena de caruncho. Viene una chica, justamente viene una nena, se acerca y me dice, ay tía, nosotros no vamos a comer eso. Y le digo, no, obvio que no van a comer eso. Entonces, ¿qué hice? Me puse a seleccionar los fideos y comuniqué a la directora que los fideos estaban con caruncho para que no se vayan traspasando después los bichos en ese caso, digamos. Y bueno, nos pedían los chicos que traigamos hierba, que traigamos jugo, que traigamos hielo, todo cosas así, azúcar, todo nos pedían los chicos que nosotros traigamos. Al menos en mi turno. Romina, bueno, también te escuché decir que tuvieron problemas con el agua. Bueno, sabemos que acá el paraje en sí tiene problemas. No estuvo durante todo enero, prácticamente tuvieron muchos problemas con el servicio del agua. Y bueno, que venían y les cargaban los tanques. Gente, si no me equivoco, de bomberos voluntarios, creo que dijiste. Y que eso también es el agua que le dejaban acá para consumir. Le terminó enfermando en un momento a todos ustedes, ¿no? ¿Fue así eso? Sí, correcto. Nosotros sufríamos mucho con el tema de agua. A veces había días que pasaban el día entero y la noche entera sin agua. A veces nos tocaba, cuando escuchábamos que el tanque empezaba a cargar como a las 1 de la mañana, recién empezaba a cargar los tachos para dejar para el otro turno que ingresaba a la mañana. Hubo un momento que sí que venía brigada, nos cargaba el tanque o venían los bomberos. Y después nos empezamos a dar cuenta de que la propia agua que estábamos consumiendo nos estaba haciendo mal. Y según las otras operadoras que trabajaban, decían que ellos traían de un arroyo al agua. O sea, no eran... Hasta los chicos, a mí me tocó ir un día. A las 11 de la noche me retiré con un adolescente, llamamos a la ambulancia y nos fuimos con un adolescente hasta el hospital para ser atendida porque justamente estaba con mucho dolor de estómago, mucho vómito y se quejaba que le dolía mucho la cabeza. O sea, no nos quedó otra que llamar a la ambulancia y ir para que le chequeen. Y bueno, dijeron que estaba mal del estómago, nada más fue lo que nos dijeron en el hospital. Bueno, Romina, me imagino que el principal reclamo de ustedes es que le abonen el sueldo adeudado. Son tres, dos meses, cuatro, los que están trabajando todos los que entraron por último. Más allá de la gente que fue renunciando, como me decías vos, que nosotros también ya eso lo habíamos publicado el día sábado. Por ahí nos retractamos del que habíamos puesto que habían renunciado todos. Pero bueno, fue la información que nos pasaron de Corrientes. A lo mejor sabiendo de que esos días que ustedes por ahí hicieron esa manifestación, justamente pidiendo que le paguen el sueldo. Bueno, ahí se pasó la información de que habían renunciado. Pero bueno, está bien que aclares que no fue así. Te pregunto, ¿estuvieron conversación ahora que ya se supo todo esto, la situación de ustedes con autoridades locales, con autoridades provinciales? ¿Alguien más se hizo eco de la problemática de ustedes como para darle una solución? No, sinceramente tomé la decisión ayer de hacer público todo esto. Ahora simplemente estoy charlando con los medios. Nadie se acercó. O sea, no tenemos ninguna información, ni los de Corrientes tampoco. Creo que esto ya habrá llegado al oído de ellos. Y es como decir, nada más reclamamos nuestro sueldo, que nos paguen. Yo soy mamá soltera, tengo tres menores a cargo que mantener, que digamos le dejaba a ellos al cuidado de una niñera por venir acá a cumplir con los de Corrientes, cumplir mis horarios de trabajo. Y esos días lamentablemente le tuve que llamar a la chica y le tuve que pedir disculpas. Que me disculpe que yo no le iba a poder pagar porque me estaba terminando de enterar que vinieron y llevaron a los chicos a Corrientes. Ahí ya me imaginé que venía todo esto. Llamamos a Corrientes y desde el día jueves no tenemos ningún mensaje y ninguna respuesta de ellos. Bueno, por ahí lo más increíble de toda esta historia es que por no pagarle los sueldos a ustedes se termina tomando la decisión de trasladar todos los chicos de un hogar a 400 kilómetros solamente por no cumplir con algo que es la obligación, digamos, ¿no? Tanto tiempo de atraso de los haberes. Bueno, les agradezco mucho que hayan tenido la valentía de hacer el reclamo de ustedes que es más que justo. No están pidiendo nada del otro mundo, simplemente que le paguen lo que le deben. Me imagino ahora que comienzan las clases, Romina, con el gasto de los chicos, ¿no? Todo lo que representa la escuela y ustedes con este problema. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más por ahí a las autoridades que van a ver esta entrevista, ¿no? Y, bueno, más que nada darle gracias a ustedes que estuvieron desde el principio, que estuvimos charlando y todo eso. Y, bueno, a ver que dejemos un poco de ver el lado político, digamos, y que seamos un poquito más humanos. Porque, aparte de nuestro sueldo, o sea, la plata, por decirlo, va y viene, es necesario, sí o sí. Yo creo que todos trabajamos porque necesitamos. Pero hay chicos a los cuales vienen, están en el hogar porque vienen de una familia que vienen con miles de problemáticas, con miles de casos diferentes. Y, bueno, ponerlos un poquito en el lugar de ellos también, porque volvamos un poco a hacer a nuestra infancia. Y creo que ninguno de nosotros, teniendo tres años, cinco años, vienen personas de otro lado, extrañas que no conocemos y que nos llevan a otro lugar donde no sabemos si nos van a tratar bien. Donde no tenemos, no tienen voces, sinceramente, los chicos. Y, bueno, que podamos concientizar un poco más el tema de los chicos, más que nada. Te hago una última pregunta que se me ocurre ahora, Romina. Ustedes, estamos acá en el acceso a lo que sería el hogar de niños, ¿no? San Francisco Asís. Está cerrado, como podemos ver, y aparentemente no hay nadie en las instalaciones. Te pregunto, ¿a ustedes alguien le comunicó, les dijo no vayan a trabajar porque está cerrado parcialmente? ¿Tienen alguna palabra de quien era su jefe, de quien por ahí, que estaban más arriba en esta cadena, ¿no? Desde acá de los hogares. Yo, en realidad, me enteré por mi compañera de trabajo porque a mí ya anteriormente, yo como ya venía haciendo reclamos en el grupo, a mí ya me dije, ya me habían descartado directamente del WhatsApp que se había formado con todo el personal de acá del hogar. Entonces, a mí ya me habían descartado, me habían sacado de ahí. Entonces, yo no tenía cómo enterarme de las cosas. La que me informó esto fue mi compañera de guardia y, bueno, de ahí empezamos con los reclamos. Después, sí, ella me pasó como captura de que nosotros, de que había nuestras otras colegas de trabajo, preguntaban. Señora Zulema le decía, queremos una explicación, ¿qué fue lo que pasó? Fui a cumplir mi guardia, dice una en una oportunidad, fui a cumplir mi guardia y me encuentro que voy y que está el hogar cerrado y que no hay niños. Y de ahí, ella contesta de que estaba cerrada temporalmente y que, supuestamente, esta semana habría una reunión con ellos de corriente que vendrían otra vez al hogar. ¿Quién es Zulema? Zulema Gómez es nuestra directora general de corrientes.